Jesús Silva Herzog Márquez, me llama la atención porque escriben reformas sobre Luis Diteyes y que conste que este Silva Herzog Márquez es un hombre definido claramente en favor de la oposición, del conservadurismo y me llama la atención lo que dice sobre Luis Diteyes, escribo este tuit, ya saben me siguen como arroba rocha periodista el analista conservador Jesús Silva Herzog Márquez lamenta la actuación de la oposición hacia 2024 define a la panista Lili Diteyes como pendenciera, ignorante y elemental dice Silva Herzog Márquez, está convencida de que la experiencia estorba y practica ágilmente como el presidente el insulto nuestra Sara Palin, cree que la presidencia sirve para meter a la cárcel a sus enemigos en su larga carrera frente a las cámaras, no se le ha sorprendido con una sola idea o una sola propuesta o sea de ignorante no la baja ¿no? a Lili Diteyes, pero es lo que hay en la oposición y si uno voltea hacia quien también empieza a marcar algo en las encuestas se encuentra con Santiago Crin, el exsecretario de Gobernación de Vicente Fox un hombre que cuando estuvo encargado de la gobernación pues fue absolutamente autoritario cual llevó en el desafor en contra de López Obrador o sea ¿qué más tiene en su currículum? Crin, entregó permisos para casas de apuesta quedó muy bien con los casineros y párenme de contar ¿no? así que por lo pronto por un lado Lili Diteyes dice soy yo, me toca, me va y por el otro Santiago Crin, pero sí en el caso de ambos hay muchos cuestionamientos y ya si se decantan los opositores por cualquiera de esos yo creo que va a estar muy difícil yo creo que pues se van a llevar una amplísima derrota como la que se está llevando como la que se está por llevar el PRI en el Estado de México en cuestión prácticamente de horas por ahí tenemos un video de Santiago Crin no sé si ya esté listo este exsecretario de Gobernación de Vicente Fox anda desatado ¿no? él ya se vio lo primero que yo quiero hacer es que nosotros va por México estemos firmes porque ninguno de los que estamos aquí nos cambiamos de camiseta por ocasión ¿por qué? porque somos congruentes somos leales a nuestros partidos pero más leales a México México es primero porque México somos todas y todos denme oportunidad para reconciliar este país para cruzar los puentes para darnos la mano ténganos confianza que sabemos de esto que contamos con la experiencia con el deseo de hacer el cambio que México necesita así quiero hacer con un esfuerzo colectivo y reconstruyendo el país México es de todas y todos nosotros y por eso por eso estoy aquí porque quiero porque puedo y porque debo a mí me mandan de general de división para encabezar estos ejércitos ahí voy a estar porque aquí yo no me rajo para nada es por México que Dios bendiga a todas y a todas sus familias bueno pues más sobre ensayado que el propio Ricardo Anaya a lo mejor tiene el mismo coach de vida que Anaya pero allá ellos hay mucha simulación mucho cinismo muchas mentiras estamos viendo a un actor estamos viendo a un político serio porque en todo caso habría rendido cuentas de qué es lo que hizo en su paso como secretario de gobernación y además pues qué podemos decir o sea me parece que la batalla dentro de la oposición es por ver quién va a cargar con la derrota o sea es una peligrosa batalla pero ese es el juego que quieren jugar Inditelli Scream Ricardo Anaya porque está muy claro que quien gane la candidatura de la 4T de Morena cualquiera de las colcholatas va a ganar por mucho la presidencia de la república están las tendencias clarísimas prácticamente inamovibles aunque claro desde la oposición están en su derecho de hacer campaña de echarle ganas de ir a la televisión de inundar sus mensajes de inundar todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico con mensajes de vota por tus hijos piénsalo bien no más 4T no más todo lo que tenga que ver con el obradorismo ahora sí ya seremos como Venezuela el A4T un peligro para México o sea están en su derecho lo van a hacer los conocemos pero la gente ya nos está chupando el dedo y por eso digo que las tendencias son prácticamente inamovibles bueno también escritos los